Hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, disfrutando mucho y que todas esas personitas, esos maravillosos seres humanos que hayáis llegado a este interactivo, podáis llevaros un mensaje que no es casual. No es casual que estés en este interactivo, en esta lectura intuitiva, de la misma forma que no es casual ningún tipo de señal o de acontecimiento que la vida te acerca, porque la vida de alguna manera no te trae arbitrariamente todas esas situaciones que vives o esas cosas que te pasan, sino que en el fondo son una proyección interior, es aquello en lo que tú estás vibrando y mezclado un poco con esa parte predeterminada que la vida te reserva en esta existencia. Por lo tanto tú decides a partir de tu libro albedrío si este vídeo lo vas a ver lo primero y una vez que te pongas un poco a ver de qué va, si te quedas y sobre todo si puede resultarte útil aquello que las cartas y que mi canalización tiene que decirte, tiene para ti. Así que dame la oportunidad al menos de escucharme, ya sea por entretenimiento o porque digas, jo, necesito unas palabras, universo por favor háblame, tráeme algo que pueda resultarme valioso. Así que esa es la intención, nada más y nada menos. Como ves súper ambiciosa. Antes de seguir, déjame pedirte que te suscribas, déjame decirte que yo soy Nia, que este canal acoge la comunicación, la conciencia por supuesto y el tarot como herramienta de canalización y que tenemos, aparte de entretenimiento consciente y de píldoras de consciencia interesantes a lo largo y ancho del canal, directos diarios de tarot, donde puedes hacer tus consultas así como también, pues nada, guardar una cita, un huequito que tengas por ahí en tu agenda conmigo para tener una sesión privada ya sea de 40 o de 80 minutos. Tienes la página web niatarot.com, donde ahí puedes encontrar toda la información y vías de contacto para llegar a mí. Y ahora paso a explicarte la dinámica de estos interactivos, ¿vale? Vas a tener dos opciones. La primera opción es este lapislázuli, podéis llamarle como queráis, me encantaría que me pusierais en comentarios cómo os apetece llamarle a cada uno. Reconozco que tanto el lapislázuli como la turquesa, también la matista y el cuarzo blanco, ¿eh? Pero el lapislázuli es una de mis piedras, bueno, de cabecera diría. Me fijo mucho siempre en ella cuando vas a un puestecito de estos, ¿no? Y de pronto ves hay un montón de piedras y el lapislázuli se lleva gran parte de mi atención. Y tenemos aquí pues el cuarzo blanco, precioso también. Bautizadle por favor y decidme cómo los llamáis sería la segunda opción. También puedes guiarte un poco por estrella roja, ¿vale? O el corazoncito verde. Y aquí tenéis la energía que mueven los caballos, ¿vale? La primera carta, que es la carta comodín, como veis aquí, que es el joker, tiene los cuatro palos en la mano. ¿Por qué? Porque esta primera tanda va a ser un mensaje global que las cartas os quieran decir. La segunda energía, elemento fuego, los bastos. Pues vamos a dar un mensaje orientado con todo lo que tenga que ver con la energía de los bastos, ¿no? Esa energía creativa, energía de acción, la energía sin más, también la energía sexual, la energía aplicada al trabajo, la energía aplicada a cualquier actividad, ¿no? Seguimos con el movimiento en esta caballería que tenemos sobre la mesa de las espadas. Y es densificar un poquito más esa energía tan sutil a la energía del pensamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte mental, con el pensamiento, con los desafíos a los que te enfrentas en la vida, bueno, pues para superarte, para evolucionar. Que no tenemos que relacionar siempre a las espadas con algo negativo, por favor, ¿no? Sino que, bueno, es verdad que nuestra mente muchas veces no está entrenada para ser nuestra mejor amiga, sino todo lo contrario, nuestra peor enemiga. Y es por esto que muchas veces malentendemos o malinterpretamos también el palo de espadas. Y, por supuesto, también todo lo que tenga que ver con noticias, comunicación. Bueno, ya sabéis cómo van un poco esto de los elementos. Este sería el elemento aire. ¿Vale? Vamos, densificamos un poquito más el elemento, nos vamos al elemento agua, que tiene que ver con el emocional, con la intuición, con los sentimientos, con el amor. Bueno, pues, y no solamente con áreas tan estancas, ¿eh? Sino que hay muchísimos más matices y esto es lo que realmente se capta en una auténtica lectura, ¿vale? Y, por último, nos vamos con el caballito que va más lento porque es el elemento tierra, pero, aunque sea el elemento más denso y aunque sea el elemento tierra, es al que rendimos toda nuestra pleitesía. Muchas veces nos olvidamos de todo esto porque, bueno, de alguna manera es una energía no tan visible, sino es por los resultados que obtenemos, ¿no? A modo de situaciones, pero aquí vamos a ver por lo que tenga que ver con las situaciones que se materializan en la vida, también con el dinero, con los recursos materiales, con todo lo que tenga que ver con la salud y el cuerpo, ¿no? Así que, si os parece, vamos a empezar con el mensaje general para cada una de las opciones. Vamos a ponerlo así por orden. Y comenzamos. Antes de seguir, si no te has suscrito, porfa, no te cuesta nada, dale a suscribirte y déjame decirte en este momento tan especial, justamente antes de empezar el interactivo, que tengo una membresía, que tengo tres niveles de membresía, que el primer nivel solo cuesta 1,99 y estás dentro, que estar dentro conlleva muchas ventajas para todos los niveles, insignias distintivas junto a tu nombre con sentido de pertenencia, poder acceder al contenido exclusivo, que esto es directos exclusivos, que bajo el título de Laura Bruja, o todos los vídeos grabados de los directos que no están disponibles en abierto una vez finalizan, tendrías un acceso ilimitado a ellos, la posibilidad de participar en iniciativas que tenemos en los directos más lúdicas, como la Ruletarod o el Cotilletarod. Te invito a que vengas a los directos y conozcas todo esto de lo que te estoy hablando. Y además, si subimos un escalón, este sería el primer nivel sería el nivel miembruco, muy cántabro, el segundo nivel de 9,99 euros sería el nivel miembro sin más, el nivel intermedio. Y todas esas ventajas que te acabo de contar las tienes, pero también sumamos un 25% de descuento hasta nueva orden para todas las personas que quieran coger una consulta corta de 20, una temática de desarrollo de 40 o una tirada astrológica general de 50. Y luego pasamos al nivel miembro T con T mayúscula, miembro tarifa planista, como veis, tres opciones para todos los bolsillos, para todos los gustos. Y aquí ya sería un importe un poquito más elevado, un importe más premium, un 149,99 euros, que también os tengo que decir que para todo lo que os vais a llevar es muy, muy, muy económico esta inversión y conlleva todas las ventajas anteriores, pero además una tarifa plana, donde en cada directo diario vas a poder preguntar sin ningún coste adicional una vez que tú haces tu pago mensual. Entonces puedes elegir cualquier tipo de pregunta en cada directo relacionada con las consultas de 20, es decir, con la dinámica de 20, con la mecánica de 40 o con la mecánica de la tirada general. ¿Vale? Así que venga, ponte a revisar ahí los vídeos, ponte a ver cuándo son los directos y te veo dentro, te veo dentro de la familia. Vamos con esa lectura general para cada una de las opciones. Vamos con el tarot de oso. Vamos con la tarot de oso. Vamos con la tarot de oso. Vamos con la tarot de oso. Bien, vamos a ir, si os parece, con el primer mensaje. Tenéis la carta de la justicia, que la palabra clave que tenemos en el tarot de tot es el ajuste. Tenéis en oso el cambio. Y tenéis en este tarot el arcano del 6 de oros. Aquí el primer mensaje que se me ha venido conforme he visto esta secuencia es, bueno, parece que todo aquello que fuiste inoculando, que fuiste sembrando en tu vida a través de tu pensamiento, de tu emoción, de tus acciones, están conllevando una consecuencia. Vamos hacia el efecto que todo eso ha tenido. Dependiendo de la vida de cada uno, de cada persona que esté viendo estas cartas, podemos estar hablando de una etapa como más global y más importante, como de un punto de inflexión grande en vuestra vida o para otras personas puede ser en algún ámbito muy concreto. Posiblemente tenga mucho que ver con aquello que más te preocupe a ti o aquello que más tengas en tu cabeza en el momento del visionado del vídeo. Sí que es cierto que al tener dos arcanos mayores, dos pedazos de arcanos mayores, la energía es muy potente, con lo cual sí que tengo la sensación de que para muchos os estáis enfrentando a un punto de inflexión de vuestra vida, de estos que se marcan y que se subrayan a lo largo de vuestro periplo vital y que cuando uno echa la vista atrás recuerda perfectamente cuál fue ese momento palanca a partir del cual todo empezó a moverse. Y también he de decir que cuando uno siembra puede tener una cosecha buena o una mala cosecha. En este sentido tenemos el 6 de oros que nos está hablando de obtención de frutos. En principio la energía, yo diría que tenemos que interpretarla por el momento neutralmente, pero es verdad que no hay ninguna carta que anticipe un desafío grande, sino que todo lo contrario. A mí la vibración que me da esta primera opción del lápiz lazuli es positiva. Así que enhorabuena, es el momento de recoger aquello que durante tanto tiempo has estado invirtiendo, has estado cultivando en tu vida. Este sería el mensaje general. Vamos con el mensaje general de los que tienen la opción del cuarzo blanco. Tenemos un príncipe de espadas, que en este caso sería una sota de espadas. Tenemos la carta del juego en el tarot de oso y tenemos la carta de nuestra bella emperatriz. La sensación, os voy a contar cuál es la sensación que me he descargado conforme he visto estas cartas. Pues la sensación tiene que ver con si vas a estar atento a algo, si vas a estar preocupado realmente por algo, si vas a invertir tu energía de pensamiento, tu sistema de pensamiento en algo, que sea en disfrutar un poco más del proceso. Imagínate que este proceso que conllevó la primera de las opciones para estar en este momento crucial, de objetivo, de resultado, de meta, de cima, imagínate que has tenido dos maneras de vivirlo. Uno, disfrutando por el camino, que es la correcta, porque la vida transcurre en cada instante y no es lo importante aquello que vamos a conseguir finalmente, sino que lo importante es qué me he llevado en cada uno de mis alientos, en cada una de mis respiraciones, en cada paso que yo he dado en mi vida, qué me ha reportado, qué me he llevado. Bueno, pues traducido en esta opción de nuestro amigo, que no sé cómo le has llamado, pónmelo en comentarios, recuerda, quiero saber qué nombres le vais a poner, porque van a ser nuestros amigos del alma, los interactivos, a partir de ahora. Así que nos están diciendo que disfrutes. Fíjate que la emperatriz en el tarot representa mucho la energía venusina, esa energía que especialmente marcada tienen los signos de Tauro y de Libra, como planeta regente, que tiene tanto que ver con el disfrutar, con la belleza, con la armonía, con estar aquí realmente, no solamente por estar, sino además pudiendo llevarnos todo el sabor de la vida, todos los colores que eclosionan en la vida. Así que te diría, disfruta, si vas a preocuparte de algo que sea en que cada día que pase y que tú te vayas a dormir, tengas la sensación de decir, hoy he conquistado mi vida, mi vida no ha pasado por encima de mí, yo lo he conquistado en cada una de las decisiones, en cada uno de los pasos que he dado. Y ¿sabes qué? La vida es bella. Y ¿sabes qué? Yo soy bella también. Y además voy a jugar con ella como quiera, voy a crear en mi vida, fíjate que la carta de la emperatriz es ese arquetipo de lo creativo, ¿no? Y con este payaso risueño que se toma la vida con tanto sentido del humor, como lo que realmente es, la vida es un juego y tú decides cómo lo quieres jugar, así que presta atención en crear maravillas a tu paso, ¿no? Y no solamente para ti, sino que esto seguramente va a tener una impronta para los demás. Si tuviese que dar tu mensaje predictivo con estas tres cartas, posiblemente lo que te diría aquí es estás en un momento, disfruto, donde vas a degustar cada una de las cosas que tú hagas o que la vida te traiga, te ofrezca, te entregue, pero por decisión, ¿vale? No vamos a tener que esperar lo que convencionalmente entendemos por una maravillosa noticia o un grandísimo evento, sino que tú vas a hacer de cada detalle de la vida lo que realmente es un momento, un detalle maravilloso, ¿vale? Así que tú vas a tener el control como una mujer empoderada, como un hombre empoderado, que representa esta maravillosa emperatriz. La emperatriz no tiene ni idea de seguridad, no tiene ni idea de estabilidad, no tiene ni idea de si lo que hace le va a salir bien o le va a salir mal, simplemente fluye, eclosiona como las flores en primavera. Así que haz lo mismo. A ver, vamos a poner esto un poquito más para que me entren mejor las cartas, eso es. Bueno, pues después de este mensaje general, nos vamos a ir, familia, a los bastos. Bueno, pues después de este mensaje general, nos vamos a ir, familia, a los bastos. Movemos bien, venga, concéntrate, piénsame qué es aquello que quieres que estas cartitas y este momento de lectura intuitiva te responda, te resuelva, ¿vale? Obviamente, si tienes algo muy concreto que te esté preocupando o que tengas curiosidad por ver o que necesites, pues siempre voy a recomendar una lectura personal o que te pases por el directo en cualquier caso. Ya sabes que una lectura personal conmigo puede ser en directo si quieres. No tienes que tener ningún miedo al directo porque se preserva absolutamente tu identidad, tu intimidad. O ya si quieres un poquito más, pues precisamente eso de cercanía y de privacidad, pues una sesión privada también, ¿vale? Venga, vamos a ir con cada una de las opciones en esta energía de los bastos. Atención porque acabamos de hacer más, ha vuelto a salir nuestra rueda de la fortuna. Venga, vamos a ir con cada una de las opciones en esta energía. Bueno, vamos a empezar con nuestro amigo Lápiz Lázuli. Tenemos un rey de oros, un cuatro de bastos, tenemos también una reina de espadas y tenemos el siete de oros con la carta de la rueda de la fortuna. Lo primero que tengo que decir es, pues como había adelantado en ese mensaje inicial que hace tanto sentido, ¿no? Obviamente, como te decía antes, todo aquello, todas aquellas semillas que tú fuiste metiendo bajo la tierra tan cuidadosamente o a lo mejor inconscientemente, ¿no? Creo que por los resultados y por ese punto al que vamos hay una sensación muy grande de haber hecho algo con mucha conciencia, ¿no? Y con mucha determinación, poniendo mucho foco. Fíjate que tenemos aquí un rey de oros, con lo cual un rey de oros tiene una energía de materialización grande, ¿no? Está enfocado en conseguir realmente enriquecerse en su vida, y enriquecerse no tiene solamente que ver con el dinero, de algo que considera muy top, ¿no? De algo que, bueno, pues en lo que ha estado muy preocupado de cuidar durante mucho tiempo. Además, en la carta del cuatro de bastos nos está diciendo que ya posiblemente has sido consiguiendo una sensación de tranquilidad y has ido recogiendo también algún tipo de señal que te ha ido diciendo que todo iba bien, ¿no? Este siete de oros también nos lo marca. Esas semillas que simbólicamente o metafóricamente tú has ido metiendo debajo de la tierra y cuidando, y que por mucho tiempo a lo mejor estuvo todo muy parado y no crecían, ¿no? Y no emergía nada hacia la superficie, pues poco a poco habrás ido viendo cómo de repente brota la primera ramita, y luego cómo brota otra, y luego cómo esas van creciendo y sacando sus hojitas, y después pues cómo va proliferando y se van multiplicando las hojas, y bueno, así tú imagínate todo este proceso hasta ver, qué sé yo, un roble, ¿no? O yo qué sé, un manzano con sus frutos. Bueno, pues ese es el momento, este es el momento, a pesar de que ya fuiste viendo determinadas señales que te dijeron que ibas por buen camino y que te permitió en cierto modo estar tranquilo, ser humano, o disfrutar, ¿no? Y tomar buenas decisiones en relación a lo que sea que te esté preocupando en este momento, con la carta de la Rueda de la Fortuna te está diciendo ya es el momento del fruto, ¿no? Ya es el momento de disfrutar aquello tan anhelado. Por ejemplo, si nos vamos a haber invertido la energía en algún proyecto, es el momento en el que todo da un giro significativo. Y no quiere decir que en ese proyecto no haya sido ya habiendo la buena marcha, no quiere decir que ese proyecto no te haya dado ya algún tipo de resultado, pero estamos a punto de ir hacia un salto significativo, obviamente en positivo, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que va increchando en una evolución, con una valoración ciertamente constructiva, ciertamente positiva, ¿no? No estamos yendo hacia un desafío, estamos yendo hacia un regalo, pero un regalo que tú te has labrado, obviamente, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajo, todo lo que tenga que ver con algo académico, es decir, algo para lo que tú te hayas podido preparar de cara, muy inteligentemente, muy estratégicamente de cara a conseguir algo, bien sea pues entrar en algún sitio, bien sea obtener un título, bien sea obtener una plaza, todo lo que tenga que ver con esto, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la energía sexual creativa, que es la superenergía más grande con respecto a la hora de entender la vida, pues si las personas que hayan estado planificando, por ejemplo, ampliar su familia, ya sea adoptar o en lo más puramente biológico y natural, tener un hijo o yo qué sé, o adoptar a un perrito, a un gatito, a un animal, lo que sea, lo que sea, es un momento álgido, ¿no? Es un momento de punto de inflexión muy grande. Así que, por ejemplo, pues eso, si hablamos de quedarte embarazada, pues posiblemente es el momento de quedarte embarazada. O si hablamos de que has estado mucho tiempo, pues adaptando tus circunstancias de vida, la posibilidad de adoptar, moviendo papeles, haciéndolo imposible, ahorrando, bueno, pues es el momento ahora de que la vida te lo mueva todo y te lo conceda, ¿no? Esa es la sensación. Vámonos, antes de continuar con el siguiente caballo, por supuesto, a la energía de nuestro cuarcito blanco. Y aquí, fijaros, tenemos el dos de espadas, tenemos la carta del sol, tenemos la carta del caballo de espadas y tenemos la carta de la luna. Bueno, y por último, cerrando, tenemos la carta del sumo sacerdote como energía súper importante. Está claro que aquí la energía de la segunda opción, ¿no? La energía de nuestro cuarcito blanco, que tú le vas a llamar como quieras, porque nos va a acompañar en la mayoría de las lecturas interactivas, está claro que nos está hablando de una energía mucho menos concreta. Yo diría que aquí hay más onda que materia, ¿no? Además, acogiendo la naturaleza de la energía del basto, de la energía del fuego transmutadora, y nos está haciendo un maravilloso juego de ir más allá de nuestra mente concreta, de ir más allá de nuestro, digamos, yo físico, ¿no? De nuestro personaje, de nuestra identidad. Nos está llevando a las profundidades de lo astral, de lo cósmico. Fijaros que tenemos tanto la carta del sol como la carta de la luna. Y luego vienen ambas acompañadas por elemento aire, ¿no? O sea, donde ya sale muy marcado, independientemente del sesgo que tenemos aquí con los bastos, sale muy marcado todo lo que tiene que ver con la energía del pensamiento, de la mente, ¿no? Cómo enfoco la mente. Yo no puedo dejar de ver aquí una comparativa entre la no-mente, que yo creo que obedece a esos estados de vacuidad, donde uno no está especialmente pensando nada, o pensando fuera de lo que vive, sino que está un poco aliado y alineado con la experiencia del momento. Es un momento no tanto de bloqueo como de no-mente. No pienso lo que hago, sino que lo vivo. Atención a esto. No pienso lo que hago, sino que lo vivo. Y aparece la esencia, aparece el sol. Me fundo con la propia vida. No estoy en la vida viviendo algo que tengo que vivir, sino que soy la propia vida, ¿no? Soy parte de la vida. Entonces, aquí, el entendimiento, precisamente, antes decíamos, no estamos buscando, aunque obviamente todos tenemos objetivos y nos marcamos puntos en el horizonte a los que queremos llegar, es el sentido evolutivo de nuestra especie, ¿no? Y también, para mí, el sinónimo de felicidad, estar en constante cambio, en constante dinamismo, como lo hace la naturaleza, pero aquí vamos a obviar la importancia de que vayan pasando los días como si nada, sufriendo o preocupados simplemente por conseguir algo efímero, algo que en el fondo no será tan importante como todo lo que pase alrededor. Poneros a pensar en una cosa. Imagínate el trabajo de tu vida. Ese trabajo por el que tanto has luchado, por el que tanto has estudiado, por el que tanto has invertido, por el que tanto has sufrido. Y de pronto accedes a ese trabajo y es una gran felicidad y te puede cambiar absolutamente la vida. Y debe haber una motivación a esa altura, ¿no? Todos los seres humanos deberíamos plantearnos ese tipo de motivaciones. Quiero conseguir el trabajo para el que he venido porque todos tenemos algo que hacemos muy bien y tenemos que tener una coherencia de vida trabajando en aquello que no nos importaría estar haciéndolo hasta el último día. Hasta ahí bien. Pero imagínate con lo efímera que es la vida, el día que tú te vayas, ¿qué va a tener más importancia? ¿Un trabajo donde tú ganes dinero y donde digas soy esto para ponerlo en LinkedIn y tener unas cuantas recomendaciones y unos cuantos títulos colgados en la pared? ¿O lo importante va a ser la vida que había debajo de esos conceptos? Las personas que conociste, las experiencias que viviste, las sensaciones que degustaste, todo lo que pudiste dar a los demás. Eso es el camino, ¿no? Realmente eso es el proceso. Y cuando uno está disfrutando del proceso, se olvida de la meta. Se olvida, la da igual. No importa, lo decíamos antes con la emperatriz. No importa, esta emperatriz la trae sin cuidado si va a tener un trabajo con estabilidad o si va a tener un trabajo que le va a durar seis meses y pasará otra cosa. No importa, porque lo importante es que la excusa de allá donde voy me está permitiendo vivir mi vida intensamente con todo lo que soy, con toda mi esencia. ¿Vale? Y fijaros, hablando del fuego transmutador, del elemento basto, fijaros como aquí... Perdonad, porque no os las estoy enseñando. Espero que las estéis viendo bien. Ya perfeccionaré la técnica con estos vídeos, con esta secuencia de vídeos que vamos a ir haciendo de lecturas intuitivas, con este formato. Pero fijaros qué bonito es este caballo de espadas donde parte absolutamente... O sea, fijaros como este dos de espadas de repente sale de la mente y transmuta. Sale de la oruga y transmuta en una mariposa. ¿Vale? En una mariposa que al ser partida por este pensamiento hace un poco esa... Esa simbología o ese simil de cambio, ¿no? De cortar con algo para empezar otra cosa. Fijaros que las mariposas esencialmente dicen que viven muy pocos días. Muy pocos días. O sea, fijaros la importancia de este símbolo. Imagínate tú venir a esta existencia para vivir unos pocos días. Adquiere muchísimo más significado cada segundo. Y muchísima más importancia. Porque si hay algo que tiene que existir muy poco tiempo el valor de esa existencia tiene que ser infinito. Y no nosotros que, bueno, tenemos ahí unos 100 años como mucho una cosita así pero bueno queda mucha vida, ¿no? Luego te das cuenta que la vida pasa así. Y aquí de alguna manera con la carta de la luna estamos yendo a esa conexión con nuestra sombra, ¿no? Con nuestro yo más profundo. Aquí de alguna manera me estoy dando cuenta lo primero. de la intuición de esas señales. O sea, he pasado otro plano de la realidad. Entonces, al estar conectado con mi ser me estoy dando cuenta de mensajes que no llegan por el canal habitual racional, por el debería ser, ¿no? Por lo que se espera de mí. Por lo que se le atribuye a quien yo soy con mi DNI, con mi vida, con mi historia de vida. No. De repente te has elevado por encima de eso. Eso pierde relevancia. Te has elevado por encima de lo concreto. Y has conectado no solamente con un susurro que no parte de una mente dialéctica, sino que además estás conectando con ese abismo del inconsciente que por otro conducto seríamos incapaces de llegar. es necesario a lo largo de nuestra vida ir poniendo luz, ir haciendo consciente todos esos espacios oscuros donde almacenamos vivencias, donde almacenamos la verdadera información importante que es interesantísimo descargarnos especialmente. Nos ayuda muchísimo el tarot a ello porque es el grueso de nuestra vida que está funcionando, que en cierto modo nos está condicionando, ¿vale? Pero que como no somos conscientes de ello no podemos atajarlo para modificarlo, para transformarlo, ¿no? Sino que tira de nosotros y nosotros pensamos que las cosas pasan aleatoriamente, que las cosas están pasando fuera de nosotros y que no tenemos nada que ver con eso y sin embargo lo que sucede es que toda esa información que está trabajando para condicionar los cauces por los que yo voy a ir pasando están dentro de mí pero no los estoy viendo. ¿No? Es como si tú tienes por ejemplo mucha hambre y tienes una mesa llena de manjares pero estás esposado y tienes una venda en los ojos, ¿no? A lo mejor podrías incorporarte, Bajar un poquito la cabeza y simplemente probar cada uno de los bocados porque la boca la tienes libre pero si no sabes lo que hay y además te sientes atrapado y te sientes incapaz de acceder a esto que tienes delante es imposible que puedas llegar a atajarlo. Con lo cual puede que mueras de hambre habiendo podido saciarte con los mejores manjares. Es un ejemplo tonto que se me ocurre un poco para que puedas llegar a verlo. Finalmente tenemos aquí al sumo sacerdote precisamente representando la capacidad que muchas veces tenemos de romper esas barreras que nos limitan y conectar puentes elevar puentes ascendentes a nuestra parte más espiritual a nuestra parte más divina. Yo aquí tengo el convencimiento de que esta actividad del caballo de bastos que esta actividad que va moviendo la energía más útil que nos representa está muy enfocada a conectar con quien realmente somos en este momento vital en cada uno de los pasos de este momento vital. Y te digo algo puede ser que esto te traiga en algunos momentos a pesar de que parece que aquí estoy hablando del disfrute y de la euforia no estoy hablando de eso estoy hablando de conectar con la realidad y la pureza de la vida en cada momento aunque eso comporte en algunos momentos tristeza emociones intensas por las que tenemos que transitar es liberador realmente como este sumo sacerdote es un aprendizaje es una enseñanza de vida el poder acceder a esta parte más elevada que realmente somos entonces entendiendo esto ahora mismo vas a poder relativizar lo que sea que te esté pasando en el trabajo lo que sea que te esté sucediendo en un plano de con quién compartes tu vida cómo la compartes o cómo estás invirtiendo tu energía o cuán estancado te encuentras o pues cualquier cosa pon aquí cualquier cosa pero este es un poco el enfoque que desde que he empezado esta opción del cuarzo blanco te estoy intentando te estoy intentando transmitir es un poco cada bocado de vida qué sabor va a tener cómo lo vas a masticar cuánto te va a alimentar cuánto de bueno le vas a poner tú a esto y cuánto vas a comprender lo grande que eres a nivel de esencia vamos a seguir con la energía de nuestro caballito de espadas vamos a seguir fijaros como se acaba de bueno se ha ido volando el nueve de espadas precisamente a a esta parte donde os estoy hablando de dominar la mente ¿no? escapar un poco de esa cárcel autoimpuesta muchas veces de pensamientos que van conformando una realidad pudiendo ser la realidad otra y por supuesto dándole validez a una mentira aceptada por el juez más cruel que existe que es tu propio juez interno ¿no? en esta parte también hay muchas personas que creo que quieren tienen como propósito de vida posiblemente ayudar a otras personas a que se ayuden transmitirles un conocimiento profundo al que están llegando disfrutar con todo lo que tiene que ver con el grueso espiritual de mi vida ¿no? vamos a ver Bueno, pues vámonos ahora sí al anfitrión de la cabecita, el anfitrión de nuestro sistema de pensamiento, cómo lo estamos gobernando y en la opción de nuestro amigo Lapislazuli tenemos un 9 de espadas, un 7 de bastos y un 8 de bastos. Bueno, lo primero que me nace deciros es, puede ser, bueno puede ser no, con total seguridad a ti te ha costado sudor y lágrimas, por decirlo de una forma, bueno pues con una expresión que todos conocemos, que son evocadoras, te ha costado sudor y lágrimas llegar al punto donde todo está cambiando, donde todo se está transformando. Puede ser, y esto es muy importante que lo sepas, que tu cabecita ahora mismo no esté detectando ni el logro, ni el cambio, ni la que se te viene, ¿no? Tan importante. He de decirte que también puede ser que en este momento donde todo se transforma fuertemente, venga como un gran tsunami o un gran desafío, donde pienses, adiós, madre mía, todo se va al garete, todo está mal, todo está patas arriba. Pero tómalo como una señal, es decir, la vida cuando realmente te va a conceder algo, te va a entregar algo, lo primero que hace es desafiarte, para que tú le demuestres cuánto quieres lo que quieres. Así que va a venir un momento de profundo desafío. Pero decirte que a partir de aquí, todo después se va a ir colocando muy rápido. Van a ir abriéndose muchos frentes que van a empezar a fluir si tú, de alguna manera, no te enrocas en pensamientos rumiantes, ni te rindes porque tengas que invertir una energía extra, pues a lo mejor en tramitar cualquier cosa o en gestionar cualquier cosa. Y por supuesto, todo se va a ir moviendo a muchísima velocidad, justamente cuando termine ese momento un poco, cuando se vaya la ola devastadora. Además, si hay personas que estáis esperando algún tipo de notificación, de comunicación, que por fin os llega algún tipo de papel, o vender algo, qué sé yo, es el momento, como decías, ahora el momento del cambio. Por cierto, tenemos por aquí la carta de la justicia, tenemos la carta de la rueda, sin ningún nápice de duda, si estás viendo esto en el contexto de su subida, entre tiempo de Libra, que más o menos quedará prácticamente menos de un mes para entrar en tiempo de Libra, unos días, unas semanas. Y tenemos la carta de la rueda, que tiene que ver con Júpiter, planeta regente de Sagitario, con lo cual, de aquí a final de año, especialmente en tiempo de Libra, que es finales de septiembre a final de año, muchos de vosotros vais a ver materializado este cambio del que tanto os estaba hablando. O sea, que notificaciones, que os lleguen cosas, que podáis conseguir alguna historia, que os admitan en no sé dónde. Bueno, pues ese cambio significativo del que estamos hablando todo el rato, por fin se ordena y por fin te permite seguir avanzando muy pronto, ¿no? En esta recta final del año, las sensaciones que se resuelven. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a utilizar un poco de la energía de aquí, no pierdas demasiado tiempo, pues fijaros como todo siempre está unido, ¿no? No pierdas demasiado tiempo volviéndote loco, dándole vueltas a las cosas. Simplemente sal de la cabeza e invierte energía en hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, manos a la obra. Manos a la obra. En lugar de perderme, en sufrir, en anticipar atrocidades, en tener miedo, lo que tienes que hacer es remangarte y hacer lo que tienes que hacer en cada momento para conseguir lo que quieres conseguir. Pero desde luego el avance, el cambio, la obtención de resultados está garantizado. Todo lo que tenga que ver con comunicación va a fluir muy bien, ¿vale? Así que puede ser un desafío, pero no va a ser una lucha ni una guerra. Si nos vamos a la opción de nuestro cuarzo cristal, yo la sensación que tengo con todo lo que os estaba comentando es que estáis en un punto donde vuestra mente que ahora mismo está entrando o abriendo puertas elevadas, de una energía más sutil, de una energía mucho más consciente, vuestra vida hace tiempo que está virando, ¿no? Y ya no la entendéis como siempre la entendíais, sino que ahora os estáis elevando por encima del personaje encorsetado. Muchos de vosotros estáis en un punto muy álgido en este sentido, ¿no? Donde cada vez que decís, ah, yo ya entendí esto, wow, qué pasada, yo ya la vida la sé manejar, pues normalmente cuando decimos yo ya nos viene un episodio de reto, ¿no? Y esta es la sensación. Fíjate que tienes la sota de bastos, es decir, se te está abriendo como una especie de pequeño camino, de pequeño afluente, donde de repente vas a tener que resolver un problema, ¿no? Vas a tener que colocar las piezas, es decir, vale, tú has aprendido a manejar tu mente, has aprendido a conectar con tu yo más esencial, lo estás incorporando de una manera experiencial y no teórica, bien, vas a enfrentarte a un reto. Y además este reto va a tener que ver con lo que más nos cuesta y lo que más nos hace aprender sumo sacerdote como universidad de la vida, que son los vínculos y las relaciones interpersonales. Así que te va a venir una problemática, o vamos a llamarlo un desafío, vamos a decir desafío, que tiene una vibración mucho más positiva, con respecto a un grupo de personas, o a ciertas personas, ya sean de amigos, ya sean de la familia. Y te anticipo a esto para que estés preparado para poder resolverlo, ¿vale? Para que cuando venga digas, ¡guau! En lugar de tener miedo o de perder la energía elevada que habías conseguido y volver a tener un bajón, intenta frotarte las manos y decir, ¡guau! ¡Qué bien! Tengo la oportunidad de aplicar lo aprendido y seguir subiendo y seguir avanzando. Y hacer algo bueno para mí, pero también para los demás. Y no juzgar a los otros, que he entendido por fin que los otros no son ese personaje que yo creo que son. No les reduzco a una cosa. Ellos son este sol, que yo también soy, y que estoy descubriendo. Con lo cual la vida me da la oportunidad de unirme a ellos, ¿vale? Pero a veces, bueno, pues el reto se presenta, para nuestra mente más humana, el reto se presenta realmente precisamente para poder resolverlo, ¿no? Ahí está, digamos, el impulso. Cada vez que yo soy capaz de aprender alguna lección, voy subiendo en la escalera de conciencia, ¿no? Y voy encontrando ese sentido a la vida y en este juego de la vida que nos marcaba la carta del tarot de oso. Así que prepárate para resolver un encrucijado, un entramado, con respecto a personas que amas y consigue además que esto termine en lugar de en una especie de guerra o de conflicto, en un abrazo colectivo, ¿vale? Ya me contarás, cuéntame en comentarios o cuéntame en los directos, te vienes y me lo cuentas de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de esto. Bueno, yo creo que ya vamos a pasar a nuestro caballito de copas y seguimos descendiendo en esta energía multifactorial que nos quieren dar hoy todos estos caballos. Bueno, esta se ha caído aquí, ¿por qué no dejarla? con la misma Y ya está. Bueno, vamos a empezar con nuestro lápiz. Nuestro lápiz lazuli precioso. ¡Qué carita! ¿Qué tienes pensado cómo le vas a bautizar a la mascotita lápiz lazuli? Y a nuestro cuarcito. Bueno, tenemos un 6 de bastos, tenemos la carta de la fuerza, arcano mayor, tenemos la carta de la torre y la sota de espadas. Recordad que estamos entrando en terreno súper emocional, estamos entrando en terreno de vínculos, ¿vale? Estamos entrando en terreno sentimental, en todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Con todo esto que es un sube y baja y que marca con una pulsión muy profunda el estado vibratorio de nuestro día a día, de nuestro momento a momento. A ver, aquí te tengo que decir algo interesante y es, va a ser una ganancia y va a ser un éxito en este cambio tan grande que vas a experimentar y que es tan positivo, el hecho de no hacer nada con respecto a la sensación de que puede haber cosas por el camino que se te van a caer. Y eso te puede provocar un gran bajón, una gran tristeza. Aquí puedo ver un momento de tristeza grande o de nostalgia grande. Déjame decirte algo y presta mucha atención a esto, que tú tengas un momento de tristeza muy potente, no es en absoluto negativo. La tristeza está ahí por una razón maravillosa, es una emoción más. Y esta torre devastadora puede ser que de repente, fijaros, la paradoja de la vida, ¿no? Los contrastes de la vida, el seis de bastos como éxito profundo de la consecución de algo maravilloso, una energía de agradecimiento por lo que la vida me está dando y sentirme enorme por todo lo que yo estoy consiguiendo de una manera consciente. Y luego de repente decir, pero no hagas nada por intentar que nada se te desmorone, por intentar haber conseguido esto y también mantener lo otro. A veces es imposible. De hecho, este éxito solamente puede serlo en función de que haya cosas en tu vida que mueran. Todo en la vida muere y nace, nace y muere. Hasta nosotros tenemos que asumirlo de una vez. Así que vigila y controla el para qué de las cosas que te están pasando. Y si alguna persona se tiene que ir de tu vida, si alguna relación ahora mismo tiene que terminar, si hay una persona que no puede volver para tu propia evolución y para tu mayor bien, sublima el impulso natural que tenemos todos de dependencia y de apego de las cosas que creemos que somos y que nos completan. Y nosotros no somos eso, tenemos que ir aligerando carga y para eso tenemos que poner a raya lo que opinamos sobre lo que nos pasa. Así que tú puedes tener una tristeza muy grande y controlar esa tristeza hasta el punto de decir cuando todo esto pase volveré a un estado natural y no voy a prolongar, a perpetuar una tristeza que se convierta en sufrimiento y luego en depresión. Eso ya no es natural. ¿Vale? Y si nos vamos con nuestro cuarto cristal... Seguimos un poco... Fijaros cómo hablábamos antes de lo que tiene que ver con llevar nuestra mente a planos superiores, ¿no? Elevarnos por encima del personaje y este cuatro de espadas de alguna manera adormece la mente que utilizo para funcionar con mi personajillo en mi videojuego particular y de alguna manera conecto con ese ser, ¿no? Pongo mi mente a raya para poder conectar absolutamente, como decíamos al principio, con el instante presente. Y esto conlleva y está conllevando para ti en muchos casos sentirte, yo diría que desamparado, ¿no? En esta opción, ya lo veíamos también con el contraste sol-luna, hay una fuerte tendencia a la dualidad, ¿no? A decir, estoy llegando a planos muy elevados y estoy conectando con realidades muy profundas que me están cambiando la vida, pero a la vez también, puesto que estoy conectando con una realidad muy pura y muy destilada, también, como decíamos aquí, voy a conectar con los abismos, ¿no? Y los voy a mirar de frente por primera vez. Y te vas a dar cuenta que a un nivel sociedad, por ejemplo, por así decirlo, te pueden faltar muchas cosas. Puede ser el peor momento en el que te encuentras ahora mismo en tu montoncito de circunstancias. Y sin embargo, tienes que valorar, si no lo estás haciendo, que estás teniendo conexiones absolutamente increíbles. Lo primero, contigo misma. Creo que estás regulando muy bien lo verdaderamente valioso y estás regulando muy bien el amor propio y toda tu estima. Pero también conexiones, a lo mejor, pequeñitas, puntuales, pero muy importantes de cara a los demás, ¿no? Con lo cual, esto va a hacer que no necesites más. En otros momentos de tu vida, si nos hubiésemos quedado en unas de oros que evoluciona a un 5 de oros, dirías, estoy perdiendo oportunidades, estoy perdiendo dinero, no tengo nada, mi vida es una ruina, no tengo a nadie, estoy solo. Por eso, aquí, todas esas cositas que te están pasando son irrelevantes y le estás dando el lugar que merece a esa conexión tan íntima y tan profunda que tienes contigo mismo, ¿no? Por eso, te decía antes, si en un momento anterior hubieses tenido este pequeño conflicto con ciertas personas de tu trabajo o de amigos o de miembros de la familia, posiblemente te hubieses sentido como, ¿qué pinto yo en esta vida? O sea, ¿quién puede ayudarme con esto? Y ahora, ahora no, ahora para nada, ahora simplemente estás valorando con muchísimo equilibrio ese dar y recibir por parte de la vida, ese hay muchas cosas que tenía que no eran importantes y afortunadamente, como dice la opción 1, se me fueron. Y estoy estableciendo conexiones mucho más verdaderas, tanto conmigo mismo como con ciertas personas que pueda tener alrededor, aunque mucha gente que no es capaz de ver mi vida como yo ahora mismo la estoy descubriendo, la estoy traduciendo, opine que no tengo nada, que soy un don nadie o que a dónde voy así, ¿no? No importa, porque estás absolutamente conectado, fíjate cómo tenemos una templanza, cómo tenemos el sol, cómo tenemos el sumo sacerdote, la luna, estás absolutamente conectado con tu parte divina, ¿vale? Así que valóralo, valóralo. Bien, y vamos a ir por último, bueno, por último no nos quedaría el último de nuestros caballitos, el caballito de oros que nos dice que vamos a materializar y vamos a sacar por último un mensaje del tarot de los animales, ¿vale? Así que, uy, vamos para allá. Así que, uy, vamos para allá. Bueno, y cerrando con cada una de las lecturas, y este caballito de oros, vamos a ir a lo puramente, vamos a empezar por lo más concreto y lo más evidente, puesto que cuando estamos ante un caballo de oros nos pone delante lo más visible, ¿no? Hacia nuestros sentidos físicos. Y déjame decirte, voy a apartarlo un poco porque me lo voy a cargar al final, déjame decirte que, ¿recuerdas que en la primera opción estamos hablando de conseguir algo y que ya cuando estábamos mirando la energía de las copas y del agua estábamos viendo que podíamos perder algo con muchísima tristeza o que hay algo que a lo mejor tendríamos que sacrificarnos y renunciar a ello y que podría ser temporalmente devastador, bueno, pues nos lo confirma las cartas, ¿vale? Nos dice algo que yo venía experimentando, tengo que decirle adiós para siempre, ¿vale? Incluso puede ser que este cambio en algunas personas venga precedida por la pérdida literalmente de alguien. Pero puede ser también que tengas la pérdida de que te vayas a cambiar de la casa donde has estado tanto tiempo o puede ser que tengas, que te echen del trabajo para que en el fondo salga la buena hierba, ¿no? O puede ser que pases por un momento, como decía antes, en este desafío de caer, ¿no? De tocar fondo para luego levantarte. Pero sí que es verdad que hay algo que con respecto al pasado ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin, ¿no? Así que fuera nostalgias en realidad, o sea, fuera el apego a todas aquellas cosas que ya no pueden continuar en nuestro camino. O sea, que aquí una pérdida de trabajo, una pérdida de una persona, una pérdida grande de dinero, que mi vida tal y como la conocía ya termine y que acabe una etapa de una manera contundente, pues muchos de vosotros lo podéis esperar. Recordad que es para el mayor bien, ¿eh? Y recordad también que con este sitio de copas se abren un montón de opciones mucho más elevadas que antes no era capaz de ver. Ofertas laborales, una promoción con respecto a lo que yo estaba haciendo y crecer, a lo mejor cambiar todo lo que tiene que ver con los ingresos y la parte financiera, multiplicarlo exponencialmente con un mundo más grande de posibilidades o incluso, bueno, evolucionar de una manera profunda y crecer a través de la pérdida de un ser humano que pierdo materialmente pero que nunca en esencia, ¿no? Puesto que somos eternos. Y en nuestra opción de nuestro querido cuarcito blanco, como decíamos antes, ¿vale? Tenemos lo primero un tres de oros. Es decir, estoy construyendo, estoy reconstruyéndome de nuevo. Y fíjate qué curioso, esta es la opción realmente del dominio mental. Tenemos un tres de espadas devastador y unas de espadas. Muchos de vosotros tenéis que decir adiós para siempre, con la manita, a un sistema de pensamiento en el que ya no os vais a subir más. Esto es como las grandes revelaciones o los grandes despertares y los grandes saltos cuánticos en tu vida. De repente pasa algo, a lo mejor, evidentemente por estas características, no exento de que me duela, de que supure, de que sangre, pero bienvenido un nuevo sistema de pensamiento, una nueva guía hacia la conciencia, ¿no? Y hacia la elevación de mi pensamiento, capaz ahora con esta espada de conquistar muchísimos más espacios importantes y esenciales y puros en mi vida. Que va a suponer, por supuesto, con este tres de oros, un crecimiento en toda regla. Un crecimiento en toda regla. Insisto, que a lo mejor, como decíamos antes, me siento mucho más solo o ya no voy con el mismo grupo de amigos. Bueno, en esta especie de construcción, que también con el tres de oros nos habla de la cooperación, vas a encontrar a personas que resuenen más ahora mismo con tu campo vibratorio, ¿vale? Que estén un poco en tu onda y personas que te alejen de la negatividad y que te alejen de todas aquellas que te llevaban al sufrimiento profundo, ¿no? Para algunas personas hay una recuperación de una enfermedad. Una enfermedad mental, como puede ser una depresión. Hay una sanación profunda aquí. Fijaros cómo se repara. Fijaros cómo se repara todo lo que tiene que ver con mi manera de interpretar mi vida, mi manera de sentirme, interpretar mis circunstancias, ¿no? En cierto modo. También he de deciros, si estáis por aquí todavía, perdonad a alguien de la primera opción, puede ser que os sintáis, justamente antes de conseguir esta gloria o de dar este paso hacia el cambio, podéis sentiros súper flojos energéticamente hasta el punto de enfermar temporalmente en algo, porque hay una energía aquí como muy de limpieza y de detox, ¿no? Ya sabéis que cuando haces un detox, lo primero que le pasa a tu cuerpo es que parece que está explotando, que está reventando por todos los sitios, pero porque en el fondo está depurando. Entonces, a nivel de salud, a nivel físico, algo así podéis llegar a experimentar, ¿eh? Sobre todo también podéis llegar a padecer un poco todo lo que tiene que ver con el tema de dolores de cabeza y dolores de espalda temporalmente, ¿no? En el momento en el que tomes consciencia de por qué es, libérate de todo ese peso y sigue, ¿vale? También, pues algún episodio, pues eso, de depre, de bajonazo, que pienses que se ha ido todo al garete, pero ahora como estás avisado y como eres una persona consciente, sabrás manejarlo con esta sotita de espadas y vigilarlo de una manera mucho más satisfactoria para poder salir ganando, ¿vale? Aquí, fundamentalmente, si algo obtienes ahora mismo con esta energía, es una nueva manera de sentirte dentro de ti. Es una nueva manera, es como si hubieses remodelado íntegramente, de manera integral, el templo interno, ¿no? Es decir, la persona que eres aparentemente sigue siendo la misma, aunque posiblemente luzcas más luminoso y bello, pero en el fondo, el ser que habita, esa almita que está dentro de ti, en el fondo, se siente mucho más a gusto porque está en un entorno muchísimo más saludable en esta nueva etapa, ¿no? Y también te diría muchísima fuerza para ir a por aquello que quieres conquistar y que posiblemente te habías propuesto como objetivo vital. Estás en un punto de muchísimo crecimiento en este sentido y de consecución de pequeñas cosas, de pequeños puntos esenciales para ascender en esta meta, ¿no? También decirte aquí que en las dos opciones diría apoyaros de las personas indicadas, ¿no? Las personas indicadas, aquí decíamos que podría ser que en algún momento pierdas a alguien, no importa, ¿no? Porque te tienes a ti y aquí hablábamos antes de los conflictos con los demás, pero también hablábamos de la nueva forma que tengo de entender al otro y de cómo yo voy creando vínculos mucho más satisfactorios y mucho más armoniosos, ¿no? Con las personas que me rodean. Así que poned muchísimo el acento en todo lo que habéis conseguido personalmente y en lo completos que estáis con vosotros mismos cuando os escucháis y cuando sabéis veros, ¿vale? Y por último, para no daros más la paliza que ya llevamos una horita de vídeo, os voy a dejar como un último consejo con este tarot de los animales para cada una de las opciones. Tenemos el rey de invierno. Mira, está salido ayer y no había salido nunca y ha vuelto a salir. Y para nuestro cuarzo blanco tenemos el azulejo y es la carta del sol. Nuevamente la esencia, ¿eh? Fijaros qué correspondencia. Aquí tenemos el gran animal marino que hace una inmersión en las profundidades. Y aquí tenemos el pajarito que se eleva hacia el cielo, ¿no? Como los girasoles, buscando la luz del sol. Y os leo, para finalizar, a cada uno de vosotros vuestra frase. Dice la ballena jorobada, en este momento es muy importante que te comuniques y expreses con claridad, que te muestres objetivo e impasible y que actúes de la forma más profesional posible. Si necesitas consejo, busca al experto con más experiencia que puedas encontrar. Tal vez incluso ese experto eres tú mismo. Y la carta del sol nos dice con el azulejito, tus planes saldrán bien y te traerán felicidad, prosperidad y éxito. Obtendrás el reconocimiento por los logros que tanto te mereces. Que así sea. Familia, hasta aquí puedo leer. Recuerda que si crees que yo tengo magia, sin duda, tú también la tienes. Y desde aquí te cedo el poder y la responsabilidad para que seas capaz de llevar tu vida a un siguiente nivel. Te mando un besuco enorme, te abrazo muy fuerte y nos vemos si quieres en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!